Caparrós vuelve del infierno y confirma los mejores temores en una cita crucial. Se ha convertido en uno de los colaboradores habituales y más estables del elento de Telecinco y del universo Sálvame. Y ahora se enfrenta a una fecha que supone un antes y un después. Fue uno de los rostros más conocidos de televisión y de los más atractivos que se podían ver en pantalla. Gracias a ese inmejorable físico y su desparpajo, en la pequeña pantalla consiguió llegar a ser uno de los presentadores más demandados de la época. Consiguiendo un éxito en el medio que muchos quisieran. Se trata de Alonso Caparrós, que tras años estando en la parrilla televisiva, desapareció del medio y entonces sufrió el declive personal y profesional. Son muchos los rostros conocidos de la televisión que, después de llegar al cielo, sufren una caída de lo más dolorosa e impactante. Alonso Caparrós cayó en las adiciones y sufrió muchísimo. Cayó en el olvido y las disputas con sus familiares originaron una brecha que ha conseguido salvar con el paso del tiempo. El interior nunca le cambió por eso. De un tiempo a esta parte Caparrós ha conseguido hacerse su sitio en Sálvame y ha demostrado estar a la altura de un programa que dura 5 horas en directo. El desparpajo sigue siendo el mismo y la profesionalidad que demuestra en pantalla es incuestionable. Superó sus problemas de adiciones y con el tiempo ha conseguido tender puentes sobre toda su familia. En especial con su padre, con el que ha tenido varios enfrentamientos públicamente, pero con el que ha demostrado tener una relación magnífica en estos momentos. Un colaborador de televisión que ha surgido de los infiernos para estar ahora en uno de los momentos profesionales de su vida más dulces y lo mejor de todo. Habiendo aprendido lo que es tocar el cielo y el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Este martes Alonso Caparrós cumple 50 años por todo lo alto, siendo mejor persona y un gran colaborador de Telecinco. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.